Y ustedes... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! ¡Recibo! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que la selección mexicana de fútbol se enfrenta a la selección de Panamá en la semifinal de la Nations League. Señores, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la selección de México vencerá a la selección de Panamá y obtendrá su pase a la gran final. También comenten aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a la selección de México. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es jueves, juevesito futbolero. Y el día de hoy, señores, tendremos el debut de la selección mexicana varonil en este 2024, ya que se enfrenta en las semifinales a la selección de Panamá. Así es, señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este jueves 21 de marzo. Y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Y bueno, amigos, damos inicio a estas semifinales, al Final Four. Y es que por otro lado, señores, tenemos a la selección de Estados Unidos y a la selección de Jamaica que también se enfrentan. Señores, en caso de que la selección de México y la selección de Estados Unidos ganen, estas dos selecciones se estarían enfrentando. Y tendríamos en la gran final una edición más de otro clásico de la CONCACAF, donde el tricolor, la selección de México, se estaría enfrentando a la selección de Estados Unidos. Pero bueno, ya veremos qué tal le va a la selección de México. Esperemos que logre avanzar a la gran final. Señores, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Jaime el Jimi Lozano. Como recordaremos, México viene de enfrentarse a la selección de Honduras. Y es que en esa ocasión, la selección mexicana, vaya que le sufrió para eliminar a los hondureños en la fase anterior. Y bueno, ahora se enfrenta a la selección de Panamá y ya veremos qué tal le va el día de hoy. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Panamá lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por TUDN y por Azteca Deportes, que en este caso viene siendo el Canal 5 y el Canal de Azteca 7. Si tú tienes Megacable podrás estar viendo este partidazo por el Canal 105 de... Que viene siendo el Canal 5 y por el Canal 107 de Azteca Deportes.